Que no se nos olvide, ¿verdad? Porque nosotros son, son cositas como tontas, pero por ser tan, pero tan tontas y tan inocentes que se nos va la, se nos va la, se nos va la onda y ahí nos, ahí se caen. Muchos estudiantes se caen ahí. La mayoría de los estudiantes se caen allí, en esas cositas que son, ay, eso está suave, maestra. Tanto entre cero es cero, pero ahora que hacen el ejercicio, ¿verdad? Ponen un poco de cosas que no es cero. Otra cosa, me le ponen signo a cero. El cero no lleva signo. El cero no es negativo ni positivo. En toda respuesta, cuando es cero, es cero. Y se acabó. Signo negativo, positivo, no. Muy bien. Entonces, la próxima clase que tenemos, ¿de cuál es? A ver, muchachos. Tenemos recreo y después español. Recreo y después español. Recreo. A ver. Ah, sí, recreo. Bien, vamos, entonces, vamos a pasar a español. Vamos a ver la acentuación de los pronombres, ¿verdad? 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 En las oraciones interrogativas y las oraciones exclamativas. Cuando llevan tilde, ¿verdad? Estos pronombres. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Tengan a mano su cuaderno de español, su libro, ¿verdad? Para apenas empieza la hora, empezamos la clase. Así que ya saben. Entonces, nos vemos en la división. Yo espero que hayan quedado bien hoy en el examen. La pequeña prueba esta que está ahí, una pequeña prueba. La prueba más brava es la primera. No está fácil. Digo, para algunos estudiantes, la primera es la que es más brava, porque hay que sacar dos productos parciales para poder encontrar el producto final. Entonces, nosotros empezamos a desarrollar la página 37, ¿verdad? Nosotros empezamos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? A ver, crezco. Ahí dice que, ¿qué número? ¿A quién dividí entre negativo 4 y en vez de positivo 6? ¿El número 2? Repita. La página 37. El punto 2, aplicar. ¿Positivo 537. ¿Positivo? 537. ¿Para que te dé 6? ¿Cresco? Ay, profe, ¿usted cuál me está diciendo? ¿Qué está diciendo? Página 37, hijo. Sí, yo estoy en la página 37 y usted me dijo punto 12. El punto 2, arriba. Ah, el 2, negativo 24. Negativo, 24, para que te diera positivo, 6, ¿verdad? Nosotros desarrollamos eso hasta ver, vamos a ver. Voy a preguntarle a un estudiante por ahí. A ver, oye, este, él es Acevedo, usted dice la número 11. El problema 11, la 37. La respuesta. ¿La tiene? Negativo 15. Negativo 15. ¿Están de acuerdo con ella? ¿Están de acuerdo? ¿Negativo 15? Sí. Ok. Sí, profe. Bien, vamos a la 16. ¿Quién tiene la respuesta de la 16? No, maestro. A ver, Kersi. Vamos, te digo la 16. Positivo 19. Positivo 19, ¿están de acuerdo con ella? Muchachos, positivo 19. Sí. Levanten la mano, ¿están de acuerdo con ella? A ver, a ver. A ver, la votación, votación, votación. Tres, tres, cuatro, votación. Votación, ¿están de acuerdo con ella? Muy bien. De León, no lo habí. No, el Antonio está como asustado, levanta la mano. Jeremy ni se acuerda. Jeremy está mirando para todos lados. Mendo para... ¿Era Jeremy? ¿Qué pasa, Jeremy? Jeremy dice que está hablando. No, el interés me había ido. Ah, ya, pues, perfecto. Gracias. Vaya la mano, muy bien. Ok. Entonces, bueno, pues, ya saben, pues, tienen ustedes ejercicio de ese problemita. ¿Cuánto pasa? Vamos a la página 38. Todos a la página 38, por favor. Dice, estrategia de resolución de problema. Extraer datos de una imagen. Dice, observa la resolución del siguiente problema. El punto más alto en la Tierra es la cima de la montaña. Cinco kilómetros. Está en la imagen. Y la más baja es la fosa marina, tal como se observa en la imagen. ¿Verdad? Cuatro kilómetros. ¿Cuál es la distancia del punto más alto y más bajo? ¿Cuál es la distancia del punto más alto y más bajo? ¿Verdad? Entonces, el problema, la página 38, le da a usted tres pasos. Tres pasos para resolver ese problema. El primer paso es comprender el problema. El segundo paso es elaborar un plan y llevarlo a cabo, o sea, desarrollarlo. Y el tercer paso es verificar, ¿verdad? En la parte aritmética y responder la pregunta. Porque en todo problema de matemático tenemos la parte aritmética y la parte, ¿verdad? Literal. Que es la pregunta, ¿no? La pregunta, ¿no? Como si yo digo, María tenía una manzana y se comió dos, ¿cuántas manzanas le quedan? ¿Verdad? La parte literal sería cinco menos dos, tres, ¿verdad? Respuesta, la parte literal. A María le quedan tres manzanas. Esa es la parte literal. De esa misma forma, ¿verdad? Aquí yo apliqué los tres pasos. Ustedes ven en la página 38. Lo que pasa es que aquí en la página 38 el problema es más complejo, ¿verdad? Es al nivel de un niño de sexto grado. Yo acabo de hacer el problema al nivel de un segundo grado, ¿sí? Pero esos pasos se aplican para que se desarrolle un problema, de lo cual yo acabo de leer. Lo leen con calma.